Música Bueno, yo creo que mis padres me han inculcado desde pequeña, ¿no? O sea, me llevaban a todos los sitios en bici, todo lo que hacía con ellos de pequeña era relacionado con el deporte, ¿no? Entonces ya cuando fui haciéndome mayor dije, es que me quiero dedicar a yo de verdad. Acabar con la carrera, claramente, y luego no sé si enfocarlo a la rama de profesor, de educación física, o tirarme más por el entrenamiento personal. Salimos mucho mejor formados viniendo del ciclo superior. Y cuando vi lo de Burgos, que salió a finales de verano, me apunté directa porque al tener en cuatro años los dos títulos es una gran ventaja. La UNI nos propone un montón de retos y está muy guay porque hace que todos nos involucremos. Nos han enseñado a trabajar en equipo desde el principio porque vamos a convivir dos años por lo menos todos juntos y si no se trabaja en equipo no se consigue nada. También podemos hablar con el profesor a través del aula. Cualquier duda que nos surja pone un apartado de cafetería y ahí se charla entre todos. Son súper amenas las clases, súper llevaderas y eso, toda la teoría que nos enseñan, luego vamos y la aplicamos a la práctica. Y aprendemos un montón de deportes, tenis, baloncesto, fútbol, natación. Estoy en un grupo de scouts como monitora y también ahí estamos todo el día moviéndonos, para aquí y para allá, haciendo campamentos, un montón de actividades. Desde el primer curso me ha servido bastante porque incluso mis propios entrenamientos, como algunos amigos, se los he hecho yo y muy bien. O sea, se nota que sabemos ya llevarlo a la práctica, lo que hemos aprendido. O sea, se nota que sabemos ya llevarlo a la práctica, lo que hemos aprendido.